Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo quieren ganar estos trofeos Y es que absolutamente a nadie le gustaría salir posando con un trofeo de estos Estos son los 4 trofeos más feos en la historia del fútbol Que es organizado por este equipo, el club deportivo Leganes Que es un pepino, pero muchos lo pueden interpretar de otras maneras O si no, miren la cara de los futbolistas cuando posan con este trofeo Una locura Número 3, todos los equipos sueñan con ganarle un partido al Real Madrid Pero en esta ocasión no es así En los años 80 nadie le quería ganar un partido al Real Madrid Porque sabía que se tenía que llevar este trofeo tan increíblemente grande para su casa O si no, miren a los jugadores del Bayern Múnich cargando esto como entre 6 Es el trofeo Santiago Bernabéu Número 2, quien quiere balones de oro cuando tenemos el gran trofeo el Mickey Mouse de oro El premio que ha ganado el Chicharito Hernández, quien eres Messi, quien eres Cristiano Ronaldo Y también ha ganado Paolo Guerrero Se entrega en Miami, Florida y se da a los campeones de la Florida Cup Y el puesto número 1 es para un trofeo bastante bizarro Pues es un trofeo en el que literal se juega a morir A una funeraria se le ocurrió que el campeón de dicho torneo se iba a llevar Un ataúd valorado en más de 1300 dólares Un ataúd de lujo para el campeón de dicho torneo Y aquí los vemos bien felices con su ataúd de lujo La pregunta es, ¿Quién se va a estrenar del equipo ese premio? ¿A quién se lo van a dar? No lo sabremos ¿Quién se va a estrenar del equipo ese premio?